¿Qué es la central de llamadas de emergencia social? ¿Qué es la central de llamadas de emergencia social? ¿Qué es la central de llamadas de emergencia social? ¿Qué es la central de llamadas de emergencia social? ¿Qué es la central de llamadas de emergencia social? ¿Qué es la central de llamadas de emergencia social? ¿Qué es la central de llamadas de emergencia social? ¿Qué es la central de llamadas de emergencia social? ¿Qué es la central de llamadas de emergencia social? ¿Qué es la central de llamadas de emergencia social?